¡Aleluya, Señor! Por mí, por Dios Tú eres mi Rey Él es mi Rey por cuanto yo le amo Él es mi rey, no hay otro como Él Todos los días alabanza y yo le canto Aleluya, Él es mi rey Él es mi rey, por cuanto yo le amo Él es mi rey, no hay otro como Él Todos los días alabanza y yo le canto Aleluya, Él es mi rey Aleluya, Él es mi rey Aleluya, Él es mi rey Él es mi rey, por cuanto yo le amo Él es mi rey, no hay otro como Él Todos los días alabanza y yo le canto Aleluya, Él es mi rey Aleluya, Él es mi rey Él es mi rey, por cuanto yo le amo Él es mi rey, no hay otro como Él Todos los días alabanza y yo le canto Aleluya, Él es mi rey, no hay otro como Él Aleluya, Él es mi rey, no hay otro como Él ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!